Donde hubo un acopio de cosas, ya en alimentos no perecibles, también ropas, para poderlas trasladar y coordinarlas a nivel de quinta región interior para ayudar a estas familias que fueron afectadas por dicho voraz incendio. Así que creo que realmente esta actividad estuvo ensalzada, no solamente con el homenaje de este gran cantautor chileno que realmente mostró en vida cuál era realmente la forma de hacer cultura, sino que al mismo tiempo pudimos ver personas de diferentes edades como llegaban a solidarizar con esta gente que está viviendo un momento muy difícil en la capital de la quinta región. ¿Qué es lo que más se logró juntar? Ropas es lo que más se logró, pero también víveres ya no perecibles, que realmente la gente nos permitió juntar, reunir prácticamente un cuarto de una pieza, por lo tanto es bastante bueno, lo cual lo vamos a juntar también con gente que está haciendo lo mismo en los Andes, también para el lado de Yayay, Putaendo, y al mismo tiempo con gente que está en la provincia de Petorca, es decir, Cabildo, La Libu y Petorca, para poder llevar eso cuanto antes a estas familias que realmente están muy afectadas.